Hello students, welcome to our new English class. Today we are going to talk about the simple past in irregular words. Muy chicos, bienvenidos a nuestra siguiente clase. El día de hoy veremos el pasado simple con los verbos irregulares. So, remember that the simple past is the things used to express situations that occurred in the past and have now concluded. Recuerden que el pasado siempre son usados para expresar situaciones que ocurrieron en el pasado y han concluido. Many common verbs have irregular past form. Muchos verbos comunes tienen la forma del pasado irregular. So, the forms say, there is no rule that explains how to obtain the irregular form of the past simple. So, we just have to learn this verb and their past form by here. Como les explicaba la semana pasada, ¿no? No tenemos una regla que nos explique cómo obtener la forma irregular o regular del pasado simple. Lo que debemos hacer es aprender estos verbos en su forma pasada. The most commonly used irregular verbs are, ¿ok? We have here the more, eh, the more common irregular verbs, ¿no? Los, los verbos más comunes tenemos, que usamos. Notos, we can, we can, become, became, now break, broke, coin, brought, buy, vote, now do, We can, we can, became, now break, broke, coin, brought, buy, brought, bought, now do, we better do, and pass with it, throw, drew, drink, drunk, eat, that is aid, fill, fill, find, found, go, went, have had, hear, hear, keep, keep, leave, left, read, read, so read, as you can see, is right in the same form, read se escribe de la misma forma en pasado, pero se pronuncia read, so round, round, no igual round, se escribe diferente, pero se pronuncia igual, say, say, see, sow, teach, taught, and write, grow, so remember that we have to learn these verbs, well, the majority that we use in the sentences, in the old topics, no, recuerden que esos verbos se tienen que aprender mayormente los que hemos venido viendo en todos nuestros temas, no, for example, in this case we have, that is buy, no, do, por ejemplo aquí, los que hemos visto usualmente, que es buy o do, no, comprar, hacer, eat, comer, feel, sentir, go, no, ir, have, tener, leave, no, dejar, read, leer, run, correr, say, decir, see, ver, no, teach, enseñar, and write, escribir, because remember that there are many, many verbs, right, pero recuerden que son muchos, muchos verbos, but we only have to study a little, no, pero solamente vamos a estudiar algo, examples, I bought a film yesterday, dice, yo compré una película ayer, he drank wine at church, él bebió, vino en la iglesia, they went to the mountains last week, ellos fueron a las montañas la semana pasada, we found the monuments, nosotros encontramos los monumentos, I went to the theater last weekend, fui al teatro el fin de semana pasado, she became a famous singer, ella llegó a ser una cantante famosa, we saw a concert in the park, vimos un concierto en el parque, so use, we use the regular past simple in the same way as the regular one, but it is for different, usamos el pasado simple irregular de la misma manera que los regulares, pero de una forma diferente, no, en los verbos regulares solo le agregábamos ed, pero en el caso de los irregulares, los verbos cambian en pasado, summary, many words have irregular past simple form, ok, muchos verbos tienen el pasado simple, la forma de pasado simple irregular, the most commonly used are, los más comunes usados son, become, became, no, llegar a ser, llegó a ser, do or in past did, no, hacer e hizo, go in past went, no, ir fue, have, tener, had, tuvo, live, dejar, left, dejó, read, leer, read, leyó, see, bear, sow, view, no, for example, I left my blanket under the tree, no, dejé mi manta bajo el árbol, no, I leave my blanket under the tree, the verb live changes to left, because it is an irregular verb, el verbo live cambia por live porque es un verbo irregular, ok, no se le agrega ed, how to make the simple past negative, ok, como hacer una oración en negativo en pasado simple, fortunately there is a formula for making simple past verb negative, and it's the same for both regular and irregular verbs, a text for the verb to be, ok, hay una formula dice afortunadamente para hacer los verbos en negativos basado simple, y estos son los mismos para los regulares e irregulares, ok, es lo mismo para ambos, sea regular o irregular, excepto para el verbo to be, the formula is did not, plus the root form of the verb, ok, la fórmula es did not, no, más la forma del verbo ya normal, ya, más la forma del verbo normal, ahí ya no cambia el pasado, recuerden, no, igual que el presente simple, cuando usábamos el das, no, ya el verbo lo poníamos de la misma forma, ya no se le agregaba ese o ese, lo mismo pasa para el pasado simple, ya tenemos el verbo auxiliar did not, entonces ya no colocamos el verbo en pasado, you can also use the contraction didn't instead of did not, también pueden usar la contracción didn't, que es igual a did not, so example, what was when didn't brag too much about his hola hop skills, good gang girlfriend didn't see the contest, no, say, the good gang no se jactó demasiado de sus habilidades con el rula hop, la novia de good gang no vio el concurso, so let's see, no, this is the subject, no, the subject, the negative, the not, and the verb, brag, too much about his hola hop, no, tenemos el sujeto, aquí ya está el pasado, ya pone negativo, y aquí el verbo ya queda normal, ya no se pone en pasado, no, were gang, were gang's girlfriend didn't see the contest, no, este es el sujeto, no, la enamorada de golf, gang, el negativo, didn't, y sí, que es el verbo, como pueden ver, el verbo ya se coloca en presente, normal, ¿por qué? porque ya el pasado está aquí en la forma negativa, ok, no pueden poner el negativo en pasado y también el verbo en pasado, no, 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 se pone solamente el pasado que es el negativo y luego el verbo en presente en la forma normal, ok, for the verb to be, you don't need the auxiliary did, when the subject of the sentence is singular, you was not or wasn't, when the subject is plural, you were not or weren't, para el verbo to be, no necesitamos el auxiliar did, que no se usa did cuando tenemos verbo to be, cuando el sujeto de la oración es singular, vamos a usar was not, no, eso para he, she, it, o I, he, she, it, ok, singular, usamos was not o en contraction wasn't, y cuando el sujeto es plural, para you, we y they, usamos were not o weren't, so examples, the third place winner was not as happy as Wolfgang, ok, dice el ganador del tercer lugar no estaba tan feliz como Wolfgang, entonces, eh, hemos usado aquí el pasado pero con el verbo to be, no, was not, the first place winner wasn't happy at all, el ganador del cuarto lugar no estaba contento en lo absoluto, no, wasn't, aquí lo hemos usado en contraction, the onlookers were not ready to leave after the contest ended, los espectadores no estaban listos para irse después de que terminar el concurso, ya, igual were not, in plural, right, in plural, so the contestants weren't ready to leave either, no, los concursantes tampoco estaban listos para irse, entonces, cuando tenemos verbo to be, no, que es and, is, or, vamos a usar para el sujeto singular was not, no, o wasn't, y cuando tenemos, pues, que es el plural, eh, ay, eh, perdón, you, we y they, vamos a usar el plural were not o weren't, ok, whatever both, no vayan a cometer el error de que si es que les toca un verbo to be, me van a poner did y el verbo to be, no, 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 en pasado el verbo to be es cualquiera de ellos dos, en singular o en plural, ya, singular, recuerden, I, you, we, perdón, I, she, he, it, no, I, she, he, it, was not o wasn't, if para you, we y they were not o weren't, ok, ok, the other is how to ask a question, the formula for asking a question in the simple past tense is did plus the subject plus root form of verb, ok, la fórmula para hacer las preguntas en el pasado simple es did más el sujeto más la forma del verbo, aquí, similar al presente simple, no, que empezamos con do o con das, en pasado es igual, pero ya en pasado, no, aquí usamos did, did es usado para ambos, ya, si sea a, yo, we, they, she, he, it, ok, ya sea singular o ya sea plural usamos did, no es que hay un do y un das, no, 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 para en pasado es igual, para todos es did, más el sujeto más el verbo también de la forma normal, ya, ya no se pone en pasado tampoco, y pues el complemento, no, por ejemplo, Dick Wolfgang win the gold medal o the silver medal, no, Wolfgang ganó la medalla de oro o la medalla de plata, entonces empezamos con el pasado que es did, el sujeto, el verbo y pues el complemento, no, where did Wolfgang go to celebrate, ¿a dónde fue Wolfgang para celebrar? entonces, igual que el presente simple, no, usamos w-h-word al comienzo y luego ya el pasado, ¿ok? el sujeto, el verbo, como pueden ver el verbo en presente, no en pasado, ya en presente, y pues el complemento, so they will say, Dick the jack just decide fairly in your opinion, los jueces decidieron de manera justa en su opinión, ¿no? igual, verbo auxiliar en pasado, sujeto, verbo y el complemento, ¿ok? entonces miren cómo se forma una pregunta en pasado simple, ¿ok? miren, aquí está, primero, verbo auxiliar en pasado, sujeto y la forma del verbo normal igual, cuando vamos a hacer una pregunta con el verbo to be, no necesitamos el verbo auxiliar did, ok, la fórmula es was, ya saben, para singular, o where para plural, más el sujeto, ¿ok? example, was Wolfgang in a good mood after the contest, Wolfgang estaba de buen humor después del concurso, ya estaba, ¿no? al comienzo, igual, verbo to be en pasado, sujeto y el complemento, were people taking a lot of pictures, ¿no? estaba la gente tomando muchas fotos, también al comienzo, en plural, ¿no? were people taking a lot of pictures, ¿no? estaba la gente tomando muchas fotos, en pasado con el verbo to be, ¿ok? so, let's see, we have here common regular verbs in the past tense, ¿no? estos son los verbos regulares, ya los hemos visto, ¿no? remember to ask, remember that we have to omit the infinitive, un gliarrola complete some sentence, recuerden que debemos omitir el infinitivo cuando vamos a completar ya en un verbo, en una oración, ¿ya? voy a colocar todo al lado, to ask, impasis, asked, ¿no? in negative, didn't ask, como puedes ver, ya no le agregamos el pasado cuando esté en negativo, ¿ok? to work, worked, ¿no? didn't work, igual, ya no le agregamos el ed, to call, called, didn't call, ¿no? o did not call, igual, omitimos ya el ed, to use, used, did not use, ¿ok? ya no se le agrega el pasado, en common irregular verbs in the past tense, we have to be, ¿no? in past it was, or were, in negative was not, or were not, to have, in past had, in negative did not have, ¿no? como pueden ver, ya se pone de la forma normal, ¿ok? de la forma normal to do, did, did not do, to say, said, did not say, to get, wrote, did not get, to make, to make, made, did not make, to go, went, did not go, to take, took, did not take, to see, saw, did not see, to come, came, did not come, ¿ok? this is our common irregular, ¿no? como pueden ver, son unos verbos comunes irregulares, que estos son los que sí usamos, ¿no? son los que sí usamos para hacer nuestras oraciones, ¿ok? so, that's our, some verbs in irregular form, ¿no? esos fueron algunos verbos, en irregular, because remember that there are many, many other verbs, ¿no? porque reponen que hay varios, eh, varios verbos, so, eh, well, we are gonna practice in our video conference, ¿no? to practice more about this simple, simple path, the regular and irregular words, ¿no? entonces, en nuestra videoconferencia vamos a ir practicando, eh, en verbos regulares e irregulares, ¿no? porque ambos son en pasado simple, bueno, that's all for today, see you in our next video, bye-bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!